Música 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 En un ratito Nos vamos a volar Que nervio porque este hombre hace tiruetos en el aire Música 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 Cuanto? No me digas que todo eso pesa 520 kilos nada mas Me acaba de decir que me saque todas las cosas del bolsillo porque parece que vamos a dar vuelta Música 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 ¡Suscríbete!